Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más. Yo soy Ángel de la Garza y pues tenemos la sorpresa de que hoy lunes 12 de septiembre se ha liberado al fin iOS 16. Así que, bueno, creo que todos estamos esperando esta nueva actualización de iOS. Vamos a decirte cómo puedes hacerlo, qué es lo que ocupas. Mira, primero debes de tener más del 50% de batería en tu dispositivo o tenerlo conectado al eliminador, al cargador, para que pueda funcionar. También debes de tener más del 3%, perdón, más de 3 GB de memoria liberados en tu equipo para que pueda instalarse. Mira, vamos a hacerlo, es muy fácil, te vas a ir a Configuración. Después en Configuración te vas a ir a General y ahí vemos Actualización de Software. Le das clic, está buscando la actualización y aquí aparece Actualizar a iOS 16. Le damos clic y aquí está, mire. iOS 16 incluye una pantalla bloqueada rediseñada con nuevas opciones de personalización y widgets para consultar información de un vistazo. Vincula tu pantalla bloqueada a un enfoque y usa los filtros para eliminar distracciones en las aplicaciones. Las actualizaciones de la app a mensajes te dan la oportunidad de editar o cancelar el envío de un mensaje que acabas de enviar. La función de consulta visual permite separar a un sujeto de una imagen del fondo para después poder copiarlo y pegarlo en aplicaciones como Mail y Mensajes. Esa parte está interesante. En una fotografía tú vas a poder seleccionar, por ejemplo, a una persona y la vas a poder separar y añadir a un mensaje. Eso está muy padre. También habla de actualizaciones para Mail, Mapas, Wallet, Salud y más. Para obtener información, bueno, ahí viene el enlace. Más información, le damos clic y aquí tenemos toda la información. No la vamos a leer, lo que queremos es instalarlo. ¿Cuánto pesa? 3.03 GB. Aquí lo puedes ver, 3.03 GB. Entonces vamos a instalarlo, nos pide el código de bloqueo y ahí está. Vamos a ver cuánto tiempo aceptamos los términos y aquí nos va a marcar cuánto tiempo. Usar datos celulares para descargar, yo te recomiendo que no lo hagas porque si es una actualización pesada, entonces te va a consumir muchos datos. Mejor hazlo cuando tengas Wi-Fi. Le das no usar los datos y está buscando ahí la actualización. Este año fue el primer año donde yo no actualicé a las versiones beta o beta públicas. La verdad es que el año pasado tuve una mala experiencia ya que a la hora de actualizarme borró muchas fotografías y muchos documentos. Entonces mejor no quise arriesgarme y pues lo hago con la aplicación oficial, con la actualización pública oficial que ya no sea una beta y de esa manera pues no experimentamos problemas a la hora de navegar. Me marca 6 minutos, así que no es mucho lo que va a tardar en actualizarse. Te recomiendo, como te digo, que si no tienes tiempo, mejor hazlo por la noche para que entonces puedas tener la tranquilidad de hacer esta actualización. Ya que aunque ahí marca 6 minutos, probablemente tarde un poco más. Así que recuerda, tienes que tener más de 3 GB libres en el teléfono, tener más del 50% de batería o tenerlo conectado directamente a la corriente eléctrica y también hazlo cuando estés conectado a Wi-Fi para que no te consuma demasiados datos de tu plan. Soy Ángel de la Garza, te mando un saludo desde Monterrey. Que tengas excelente día. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y nos vemos en el próximo video. Esto fue Autos, Gadgets y más. Adiós.